¿Qué necesito yo sanar? ¿Qué necesito restaurar? ¿Dónde se le ha quitado brillo a mi vida? ¿Dónde me está chupando la existencia y no estoy floreciendo? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué necesito finalmente para redimir? Para eso venimos a un retiro. Solo Dios toca los corazones. Solo Dios convierte. Solo Dios de verdad hace que salgan bienes a un de los peores males. Para Dios no hay imposibles y por eso estoy aquí. Y no sé cómo, pero le tengo que decirle al Señor, sálvame, Tú eres mi esperanza. ¿A quién iría, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? Entonces vamos a desear, y vamos a desear en grande, porque el Señor hace milagros en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.